¡Suscríbete al canal! Vengan a verlas, ahí les voy a dejar el link para que ustedes se metan y puedan ver otros videos Por ahí tengo otros videos también aquí en el Club de los Mandilones sobre el Día de Muertos De cómo hacen los altares, sobre el Día de Muertos también, revísenlos Y les voy a dejar el link de Facebook para que se metan y vean las posiciones y alturas que les digo aquí en Guadalajara ¿Sale? Bueno, ahí nos vemos, síganle ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Olive!